Amigos, estamos de gala el día de hoy porque estamos oficialmente inaugurando esta nueva sección en el canal que pues básicamente será sobre curiosidades del tema que tratemos en el video largo de la semana. Es correcto. Y ya que muchos de ustedes nos pidieron que aparezcamos más por aquí, que hagamos más contenido o que los videos se les parecen cortitos, pues ya pensamos en una categoría que esperamos nosotros que sea interesante para todo el mundo. Y nada más un dato así extra, también se vienen más cositas, más adelante se vienen más cositas, pero por lo pronto les traemos curiosidades sobre la comida rumana. ¡Empezamos! Y como la dulce influencia mexicana de mi vida que es Yeri, también en la gastronomía rumana tenemos varias influencias, entre ellas serían la influencia alemana, turca y húngara. ¡Que vivan amistad! Y algunos ejemplos muy concluentes en este sentido serían los armades que son de influencia turca, el schnitzel que es de influencia alemana y el langos que es de influencia húngara. Así como en México usamos la tortilla para casi absolutamente todas nuestras comidas, ya sea en sus diferentes variaciones, como puede ser tostada, cotopo o la masa de maíz en general, en Rumanía no tienen tortilla, pero lo que sí consumen mucho y casi en todas sus comidas es el pan. Así como la tortilla para nosotros, el pan para los rumanos. Oye, ¿y la tortilla también, Evora? La tortilla no, yo sí. Una de las combinaciones mágicas que van a encontrar en Rumanía es la grasa de puerco dura con pan, con cebolla y queso. ¡Delicioso! Pero puede ser que esta relación va a ser un poquito complicada al inicio, pero les puedo decir que después va a ser un amor tipo viviendo la vida loca. En Rumanía no existe la comida callejera. Cuando yo me bajé del avión y no vi que había puestitos en las esquinas con comida, dije, wow, 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 ashtiaptama garnache de mele, o sea, aguántame las garnachas, ¿dónde están mis puestos de taquitos? Y efectivamente, no hay comida callejera así como la conocemos aquí en México, así de que el puestito de los taquitos, de los tamales, del esquite o de cualquier otro antojito mexicano. Pero lo que vendría siendo como comida callejera serían las placintas que los venden en locales, pero que hay como muchos a lo largo de toda la ciudad. Y de hecho, creo que también ahí se puede encontrar el language que Jules les mencionó anteriormente. En invierno hay una tradición de sacrificar el cerdo para tener carne durante toda esa época. Básicamente no hay nada más que explicar aquí. Eso es todo. Y bueno amigos, este fue el video curioso de la semana. Díganos qué opinan de esta nueva sección y tengan por seguro que nos vamos a estar viendo por aquí más seguido. Y pues como siempre, yo les recomiendo que nos sigan también en Instagram porque allí estamos compartiendo historias diarias de nuestro día a día. Correcto. Y si les gustaría que continuemos haciendo este tipo de categoría. Y si no, pues lo vamos a seguir haciendo. De todas formas. Pero por lo pronto amigos, nos veremos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.